3 supermercados más grandes de Estados Unidos Los supermercados son una parte fundamental de la vida diaria en Estados Unidos, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de alimentos, productos de cuidado personal y artículos del hogar. En este video podrás conocer los 3 supermercados más grandes de Estados Unidos y lo que los hace destacar en la industria minorista. Empecemos. 1. Walmart Con más de 4,700 tiendas en todo el país, Walmart es el supermercado más grande de Estados Unidos y uno de los minoristas más grandes del mundo. Fundada en 1962 por Sam Walton, Walmart se ha convertido en un gigante del comercio minorista, ofreciendo una amplia gama de productos a precios competitivos. La cadena supermercados se destaca por su variedad de productos, que van desde comestibles frescos y congelados, hasta ropa, electrónicos y artículos para el hogar. Lo que más hace destacar a Walmart sobre otros supermercados es que ha implementado servicios como la entrega a domicilio y la recogida en tienda para satisfacer las necesidades de sus clientes. De seguro, en Walmart encontrarás todo lo que necesitas. 2. Kroger Con más de 2,700 tiendas en todo el país, Kroger es otro de los supermercados más grandes de Estados Unidos. Fundada en 1832 por Bernard Kroger, la cadena de supermercados se ha ganado una reputación por su compromiso con la calidad y la frescura de sus productos. Kroger ofrece una amplia variedad de alimentos frescos, productos orgánicos y opciones saludables para satisfacer las necesidades de sus clientes. Debes saber que esta cadena de supermercados ha implementado programas de fidelización y descuentos para recompensar a sus clientes habituales y fomentar la lealtad de la marca. 3. Costco Aunque no es estrictamente un supermercado tradicional, Costco es uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos con más de 800 tiendas en todo el país. Fue fundado en 1983 por James Sinegal y J. Frey Brocktown. Costco se destaca por su modelo de negocio basado en la membresía que ofrece productos a precios mayoristas. Esta cadena de supermercados se especializa en la venta al por mayor de alimentos, productos electrónicos, muebles y artículos para el hogar, ofreciendo a sus miembros una experiencia de compra única y rentable. La próxima vez que vayas a hacer tus compras semanales, considera visitar este supermercado para que descubras por qué es un líder en la industria minorista estadounidense. Estos tres supermercados de Estados Unidos son ejemplos impresionantes de la diversidad del comercio minorista en el país. Estos no solo ofrecen una amplia variedad de productos a precios competitivos, sino que también se han adaptado a las necesidades de los consumidores implementando servicios innovadores para mejorar la experiencia de compra. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!